Historia de la traducción y traductología. En esta presentación haremos un recorrido a lo largo de la historia de la traducción, desde el momento en que surgió el interés por la reproducción acerca de la misma, desde la antigüedad hasta las teorías modernas. A continuación, hablaremos sobre la consolidación de la traductología como disciplina, con sus distintos enfoques teóricos, su clasificación interna y sus objetivos. La traducción se trata de una actividad muy antigua que cuenta con una carga histórica. En esta traducción podemos distinguir tres periodos. El primero es la traducción horaria, que se corresponde con la hoy en día llamada interpretación y que comenzó probablemente al mismo tiempo que el lenguaje debido a la necesidad de comunicación entre distintos pueblos. El segundo periodo de la traducción escrita empieza poco después de la invención de la escritura, es decir, con la consolidación de la misma, hace aproximadamente 5.000 años. El tercer periodo, que es el periodo en que nos vamos a centrar, denominado periodo de reflexión, que empieza con Cicerón y se extiende a esta actualidad. En este periodo sigue existiendo la traducción oral y escrita, pero surgió el interés por el análisis y la teorización de la traducción. Así, comenzamos otro paso por la historia de esta reflexión sobre la actividad traducional. Antigüedad. En cuanto a la antigüedad, es el rumbo donde surgen las primeras reflexiones sobre la traducción. Cicerón es quien comienza el debate de traducción literal contra la traducción libre al afirmar que no se debe traducir percum provercum en su obra de último que en el oratorio del 46 a.C., un debate que en Occidente llegaría hasta nuestros días. Horacio, por su parte, introdujo término fiel en el debate en su epístola de visones del 13 a.C. Durante la Edad Media, la traducción es indispensable para recuperar el conocimiento de las épocas anteriores. Debemos destacar la creación de la Escuela de Traductores de Toledo, que es fundamental para la divulgación de culturas como la cristiana, la hebraica o la adora. Durante todo este periodo existe una dicotomía en cuanto a la forma en la que se deben traducir los textos religiosos y los profanos. Así, por respeto a las sagradas escrituras, los textos religiosos debían traducirse de forma literal, mientras que en el resto de traducciones no había que seguir el texto original, palabra por palabra. En Inglaterra destacamos un prólogo que se escribía de Alfredo como introducción a sus traducciones, gracias a los cuales podemos ver qué pensaba con respecto a la traducción. En uno de ellos afirmaba que en ocasiones se debe traducir palabra por palabra, pero otras veces es mejor hacerlo sentido por sentido. En cuanto a Dante, habla de la imposibilidad de traducción debido a la dificultad de la misma en el convivio de 1306. Brüning, por su parte, afirma en su ensayo de interpretación y recta de 1440 que para traducir bien uno debe conocer la lengua de la que traduce y a la que traduce, aunque eso no siempre sirve, ya que también hay que saber expresarse en la lengua meta. Renacimiento. En el Renacimiento tiene lugar la primera revolución de la traducción, gracias, entre otras cosas, a la creación de la interna y la creación de múltiples seccionales felices. La traducción se convierte en tema de disputas, tanto religiosas como políticas. Fueron muchos los que fueron ejecutados por traducir, como por ejemplo, Tindale o Dole, ambos que mudó sin augura. Además, la traducción fue fundamental para la formación de las lenguas nacionales y el rechazo de la reutilización. En las traducciones renacentistas, gracias a la tendencia humanista de escribir prólogos, encontremos explicaciones y justificaciones entre los traductores que nos comunicaban por qué han tomado esas decisiones a realizar sus traducciones. Esto nos ha dejado un gran corpus traductora. En esta época, aunque se produjeron cambios en la forma de traducir, se mantuvo la ya mencionada dicotomía a la hora de traducir textos religiosos y textos profanos. De este modo, en la traducción religiosa, algunos deciden en literalismo y otros no. Las correctas de la reforma deciden en la traducción no literal. Se debía extender en lengua vulgar, respetando la lengua de llegada. Este pensamiento era al contrario de la iglesia católica. Entre los autores que rechazaron la natalización se encuentra Lutero, que apoyaba una traducción del sentido del texto representando el alemán. En cuanto a la traducción profana, se habla de una crellidad multidimensional que incluía el estilo y la comprensión del texto original. Durante esta época también se formó un debate con respecto a la legitimidad de la traducción. Así, Dupele comparó la traducción con un retrato sin alma y Cervantes, en el Gijote, lo hace como un tapiz visto de lujos. Siglo XVII En Europa, el siglo XVII está caracterizado por las Berencs Inquidels franceses. Esta es una forma de traducción clásica adaptando los aspectos domésticos y traducción de los textos. El motivo de esta adaptación es que da la necesidad de acercar al pueblo francés estas obras adaptando los aspectos de las culturas griega y romana, desconocidas por la mayoría de lectores francópolos. Como ejemplo, tenemos a Miam. Sin embargo, en la segunda mitad de este siglo surge una corriente que defiende un menor grado de fidelidad al texto original y que rechaza esta tendencia francesa. Entre los críticos de las Berencs Inquidels se encuentra en el siglo XVII. En la terra del siglo XVII veo una gran actividad traductora, pasando por una breve época de literalismo, para dar lugar a una recreación, en la cual se encargaba de adaptar los textos, tal y como decía en Francia. En el siglo XVIII aumenta el interés por las firmas extranjeras y, en consecuencia, por la traducción. En Francia comienza a distribuirse consejos para traducir de manera correcta y se sigue criticando la traducción literal. Uno de sus mayores críticos es la Rambla. Malmunté realizó una distinción entre versión, que es la traducción literal, y traducción, que es la adaptación del texto a la lengua de llegada. En Alemania, el racionalismo produjo la vuelta del literalismo. En España, se critiquen las traducciones defendiendo a su vez la lengua española. Esto se aprecia en las cartas marruecas de 1789, escrito a Pucadoso. En Icatara se comienza un debate sobre la libertad del traductor. Campbell reflexiona sobre las traducciones de la Biblia, afirmando que se debería traducir el sentido respetando el estilo del autor, pero también la lengua de llegada. Inter, por su parte, no entra en el debate entre producción literal y libre, sino que se encarga de introducir y la importancia del destinatario de la versión. Cabe mencionar que en esta época aumenta el número de lenguas de las que se traduce debido a la atracción por lo exótico. Siglo 19. El siglo XIX viene acompañado de la aparición de las primeras organizaciones internacionales, de una gran expansión industrial, comercial y científica, así como la internacionalización de la relactividad gramática, que se lo cual provocó una gran necesidad de la actividad traductora y la ampliación de los ámbitos de los que se traduce. El romanticismo y el postromanticismo europeo dan lugar a una paradoja con respecto a la traducción. Reivindica la individualidad e independencia del traductor como creador y escritor, pero defiende la vuelta al literalismo de los siglos anteriores. En Alemania destacamos a Schleier-Marcher con su libro, que se llama las formas de traducir, conduciendo al autor hacia la lengua del lector o conduciendo al lector hacia la lengua del lector. Goethe propone en 1819 una traducción integral, no solo hay que traducir el significado, sino también aspectos como el ritmo o la metrícula. Primera mitad del siglo XX. En el siglo XX comienza lo que muchos han denominado la era de la traducción. Con el incremento de relaciones internacionales y el reciente avance tecnológico, la traducción y también la interpretación son más necesarias y distintas. Se produce un gran auge de la traducción especializada y también aparecen nuevas variedades de traducción, como el doblaje, la traducción automática o la interpretación simultánea. Surgen también los primeros centros de formación de traductores e intérpretes. Con Herder y Humboldt surge a comienzos de este siglo una perspectiva hermenóptica y filosófica del lenguaje. Durante esta época aumentan además las publicaciones teóricas sobre la traducción, destacando a autores como Ortega y Gasset, con su comisalización de la traducción de 1937, o Ayala, con nueva teoría de la traducción de 1946. Ambos autores se dan el carácter tópico de la traducción que consideran una teoría dificilísima y casi imposible. A partir de los años 20, surge la unión subíblica a un conjunto de teorías acerca de la traducción que servirán de base a las teorías modernas. En 1919 se publica Prínciples de la traducción literaria con artículos de autores como Borja y Gasset Kowski con el objetivo de difundir las obras más importantes de la literatura universal. En 1930 se publica el primer libro que trata específicamente sobre traducción, escrito por Gasset Kowski, El arte de la traducción. Estas reflexiones de los autores rusos se afloraron con el comienzo de la guerra, pero continúan en los años 50, centrándose especialmente en la represión literaria y en la lingüística. Segunda mitad del siglo XX y teorías modernas, años 50 y 60. La segunda mitad del siglo XX es una época que se puede adorminar como la primera generación de traductores. Aparecen los primeros estudios sobre la nueva situación en la que se encuentra la traducción, como los de Kari, con su obra de 1956. Durante esta época los autores empiezan a criticar la existencia de un estudio más sistemático de la traducción. Entre estos destacamos a Vinay Ida Brunet, con su obra de 19218, a Jack Wilson, con Un Linguistic Aspects of Translation, y a Un Mouni, de 1963. En 1964, Ida publicó Two Art Science of Translating como una nueva traducción, basada en su traducción de la Biblia, y que estuvo influenciado por la gramática generativa de Chomsky. En estas décadas los enfoques de la traducción eran de carácter lingüístico, es decir, se cumplaban en la comparación de lenguas sin tener en cuenta consideraciones de tipo textual. Anos 70. Los años 50 y 60 fueron las décadas fundacionales de los estudios sobre la traducción. Pero no existe en los años 70 que los estudiosos empiezan a plantear cuestiones como el análisis del proceso traductor o la reivindicación de la traducción como operación textual. Entre los autores que operan un enfoque textual de la traducción destacan Srescovich y Posterior. Bryce también daba importancia a las tipologías textuales y a la manera en que estas condicionan la traducción. En esta época también encontramos teóricos que se encontraban en la función comunicativa de la traducción estudiando el contexto, la cultura y los destinatarios a los que ésta se dirige. Naida y Traber, junto con Margot, acuñan el término equivalencia cultural. En cuanto al análisis de los elementos traductorales que influyen en el proceso traductor, mencionamos a House y sus parámetros opcionales en 1977. También durante esta década surge la teoría de discurso en la que destacamos a Beneviste que estudia el discurso distinguiendo entre enunciado y enunciación y a Jackson que propone los actos de comunicación junto con sus funciones. Austerlissel, además, estudia los actos del lenguaje y distingue entre fuerzas productoria, inocutoria y perlocutoria. En cuanto a la tendencia social lingüística, Permier publica sus fundamentos sociolingüísticos de la traducción en lengua francesa en 1978, aunque los enfoques lingüísticos de la traducción son característicos de los primeros análisis de la misma. Estos han continuado existiendo en los años posteriores, sirviendo con el nosero un poco más destacado. Aquí mencionamos a Vázquez Ayola con la introducción en la traducción a la traducción a la traducción del año 1977. Años 80 y 90. Es en los años 80 cuando se concebían los estudios de la traducción. Durante esta década se produce un gran auge en las investigaciones acerca de la traducción, esta vez investigaciones más descriptivas y significativas que tratan sobre el funcionamiento del proceso productor, la relación texto original y texto meta, evidentemente de un texto en las traducciones. En los 80 y 90 se introducen las nociones de la superestructura, macroestructura, microestructura, textualidad, coherencia y conversión textual, intertextualidad, entre otras. Más que comparación entre lenguas se presentó en la comparación entre textos, como Hartmann con su textología comparada de 1980. A finales de los 70 tuvo lugar la aparición de nuevas tendencias que restaban los enfoques teóricos que se habían estudiado hasta aquel momento. Uno de ellos fue la teoría del polisistema, que estudia la traducción entre los estudios literarios y la literatura comparada, y que se desarrollará a lo largo de todos los años 80. Destacamos la teoría polisistémica de Turi de 1980, los estudios descriptivos e influenciado por el ancho y su aplicación en el continente europeo con los trabajos de la Escuela de la Manipulación. Estos autores consideran la trácula como un complejo de sistemas literarios de una cultura determinada que se caracteriza por sus continuos cambios. Además de los estudios descriptivos, en estas décadas es importante destacar la aparición de las propuestas de hoy, teoría del escopo, desarrollada por Reyes y Vermin en 1984 en alemánico. Se trata de hacer teoría de carácter funcional que se centra en el prepósito de la traducción y en su finalidad. Surge también la teoría del sentido. Entre sus representantes se encuentran interpretes, como Solskowicz o Lederet, lo que explica por qué en un principio esta teoría se abriga la interpretación, aunque más tarde se ampliaría al ámbito de la traducción. Escrita. Esta teoría se basa en la análisis del sentido del texto. El traductor debe transmitir lo que quiere decir el escritor del texto de partida interpretando el texto original. Estas dos teorías de la traducción han sido identificadas por dejar de lado en el futuro al autor del texto original y por descubrir los efectos formales de los textos. Vemos así como en esta época la mayoría de los teóricos realizan aproximaciones comunicativas de la traducción y del proceso traductor. En esta década mencionamos también los enfoques cognitivos, centrados en el análisis y el estudio del proceso traductor. Dentro de este enfoque ha habido diversas tendencias, como la teoría de la pertinencia de Shepard y Wilson de 1941, que analizan los procesos mentales del traductor mientras traduce. Y cuando los enfoques en el análisis y los socios recuas estalticadas destacamos las reflexiones de los subtivistas de Derrida en 1985. Aparecen también historias poscoloniales y feministas de la traducción. Cabe mencionar que no menos los autores consideran que las obras que se escribieron en estas décadas y que son, de cada perspectivo, están compuestos de consejos que se pueden aplicar a la hora de traducir. En los 90 se publicaron obras como Translation and Translation, de Orel, en el año 1991, que representa la traducción y describe el proceso traductor. Destacan también Daniel Wilson con su obra de Translation and Translation, de año 19, en el que analiza la traducción dentro de su contexto social o de Translation and Translation and Communicator en el año 1996, en el que analiza los aspectos comunicativos de esta letra de la traducción. Es importante destacar que en esta época de la cultura se considera incestible para estudiar la traducción, que está indudablemente llegada al contexto en el que se encuentra. La traducción, además, se considera fundamental para el desarrollo de la sociedad. En cuanto a la traductología, vamos a hablar de su denominación. La traductología es una disciplina que se encarga del estudio de la traducción. En español sus denominaciones más estérdidas son teoría de la traducción o traductología. Sin embargo, éstas suele existir con otras, como lingüística aplicada de traducción, translémica, transatología o estudios sobre la traducción. Todavía hoy en día existe polémica con respecto a cuál utilizar, y es que los diversos enfoques de la traducción y de esta disciplina son los que nos llevan a tener tantas denominaciones distintas para mí mismo. Y cada autor escoge la que mejor se adapta a su misión. Distintos enfoques. A pesar de ser una disciplina bastante reciente en la traductología, cuento con numerosos enfoques teóricos que hemos ido viendo a lo largo de este repaso por la historia de la misma. Enfoques lingüísticos, que son los que se basan en la comparación y extensión de lenguas. Textuales, que hoy indican la traducción como relación entre textos y neutro lenguas. Comunicativos y socioculturales, que se encendran en la función comunicativa de la traducción, teniendo en cuenta los aspectos socioculturales que inciden en ella, como el contexto, la cultura con los cultores. Enfoques cognitivos, que analizan los procesos mentales que tienen lugar a la hora de traducir. Y filosóficos y homenáuticos, en la que los autores hacen hincapié en aspectos filosóficos relacionados con la traducción. La clasificación de la disciplina. Holmes, en Denigman Nature of Translation Studies, en 1972, realizó una primera reflexión teórica acerca de la traductología, donde propuso una clasificación de las ramas de estudio de esta disciplina. Distinguen primero entre una rama cura y otra aplicada, para diferenciar después entre estudios teóricos, descriptivos y aplicados. Los estudios descriptivos se dividen a su vez en tres. Aquellos orientados hacia el producto, descripción y comparación de traducciones, están orientados hacia la traducción, descripción y la función de traducción, y orientados hacia el proceso, descripción y el proceso productor. Por otro lado, los estudios teóricos en el Holmes se encargan de estudiar los resultados de los estudios descriptivos y, combinando estos resultados con la información que se obtiene en otros campos y escenas similares, crean nuevas teorías y modernos de la traducción. Se dividen entre estudios parciales y generales. En cuanto a los estudios aplicados, Holmes distinguen tres. La traducción y la enseñanza de lenguas extranjeras y la enseñanza de este mismo en la formación de traductores, la crítica de traducciones y, por ejemplo, el estampo sujeto para el traductor. Estos temas no están instalados los unos de los otros. Por todo el fin, analiza este mapa en su libro Traducción y Teodología, Introducción a la Traduptología, del año 2011, proponiendo este nuevo mapa de la disciplina. Este mapa lo realiza llegando a la conclusión de que es muy importante hacer énfasis en la estrecha relación que mantienen entre sí las tres ramas de estudios teóricos, descriptivos y aplicados. La conexión entre investigación parcial y general en la cual hay un continuum de mayor amplio de abstracción o confusión y, por último, en la relación que tienen las distintas ramas de las investigaciones parciales entre sí y cómo se tendrán los tipos de modalidades de traducción. Según Gustavo Albir, en el libro mencionado anteriormente, los objetivos de la traductología son los siguientes. Construir la parata conceptual apropia lo que se va para definir y aplicar los fenómenos relacionados con la traducción en todas sus manifestaciones y para reducir problemas y contores que entran al juego y decidir y explicar la traducción en todas sus modalidades recogiendo y viniendo datos que permitan clasificar y clasificar los diversos fenómenos, así como definir los realidades, probabilidades, principios, normas comunicativas, etc. Por tanto, llegamos a la conclusión. En conclusión, resulta sorprendente que, con la antigua necesaria que es la traducción, no sea hasta la segunda mitad del siglo XX que el estudio de la misma se conseguirá como disciplina. Sin embargo, como hemos visto en la presentación, ya en antigüedades existieron autores que se interesaron por la reflexión acerca de la traducción. Así, la verdadera historia de esta reflexión ha sucedido en diversos debates como el de la latilidad o el de la intraductibilidad. También se han distinguido estas aproximaciones para acercarse al estudio de la traducción acompañados de numerosas teorías. No obstante, aunque la traductología haya avanzado mucho en los últimos años, sigue siendo reciente y todavía le quedan varios ámbitos de la traducción por estudiante, como puede ser la subtitulación o el retaje, así como con historias en las que debe profundizar. Esta disciplina, así, sigue desarrollando y se deja más paralelo en la traducción y creciendo, junto con la necesidad de esta última, cada vez mayor e indispensable para el desarrollo de la sociedad. La última que tiene la biografía, que se puede consultar para la exposición.